Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot. Ocho de copas y dos de bastos. El ocho de copas representa el abandono de una situación emocional, y el dos de bastos simboliza la planificación y la toma de decisiones. El ocho de copas es una carta que indica la necesidad de buscar un nuevo camino emocionalmente. Puede representar la insatisfacción con una situación actual y el deseo de encontrar algo más significativo. Esta carta también puede sugerir la necesidad de dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro más prometedor. El dos de bastos es una carta que representa la planificación y la toma de decisiones. Puede indicar la necesidad de buscar nuevas oportunidades y explorar diferentes caminos. Esta carta también simboliza el poder y la determinación para seguir adelante con los planes y proyectos. La combinación del ocho de copas y el dos de bastos sugiere la necesidad de abandonar una situación emocional, insatisfactoria para buscar nuevas oportunidades y explorar diferentes caminos. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar la necesidad de dejar atrás una relación que ya no satisface emocionalmente, para buscar una nueva conexión más significativa. En el ámbito profesional, puede representar la planificación de nuevos proyectos y la toma de decisiones para avanzar en la carrera. Esta combinación enfatiza la importancia de buscar la satisfacción emocional y la determinación para seguir adelante con los planes. En resumen, la combinación de estas cartas destaca la importancia de buscar la satisfacción emocional y la determinación para seguir adelante con los planes, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.